Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron No, ya le gusta, ya me me gusta No, ya le gusta, ya me gusta No, ya le gusta, ya le gusta, ya le gusta, ya le gusta No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú Me hace falta tu, 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 tu A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bubalú, lulú, lulú, lulú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú Yeah Ese culito en ella es que es Montego, baby Le echan pa' todas las mujeres Se quitó esquina y se le vettó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote Underwater En la otra mano nunca hay piriña Pío, baby, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú I'ma get a one of one We see you put for your back home Any girl like you, I'ma get no one When you know they by my side daddy Miss you die, baby, you I'ma tie the cut it from my head The loan of the Missing my baby, you do my own There's something about that Baby, got your comfort If you don't be at the middle of the Don't be dangerous For the day with me and I jump There's something about that That way we start all the Kissing, sexy, cuddling Recording this can be your name If you got another man, I'll be celosa Me just want you, make you come cool Dulce, Chita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbades tú Me hace falta a tu, 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 tu A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bubalú, lú, lú, lú Contigo el cielo era azul, 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 azul forgetting the konseras Tó, tu, 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 tu Aacho, tu, 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 A Für alt ce rouj задa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!